Esta noche, en Enlace México, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, anuncia un nuevo miembro de su gabinete. Lázaro Cárdenas Batel será el jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Las fuerzas de defensa de Israel llaman a abandonar urgentemente la ciudad de Gaza, que pronto será una peligrosa zona de combate. Y en el norte de México, Sonora, la guerra entre grupos del narcotráfico se recrudece y sigue cobrando víctimas. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, un placer darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Todos ustedes que residen en la Unión Americana son nuestra gran comunidad migrante y se enlazan a través de Mexicanal. Y todos ustedes que a través de nuestras diferentes plataformas se enlazan para estar informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Gracias por acompañarnos durante la siguiente media hora. No se les olvide, están apareciendo nuestras redes sociales en su pantalla. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter o X, estamos en YouTube. Le ofrecemos que visiten nuestro canal, suscríbase, estamos en Instagram también. Igual tenemos nuestro portal de noticias para todos ustedes, enlacemexico.tv. Y por si fuera poco, está nuestro WhatsApp, 2227272556, para que estemos enlazados y, por supuesto, muy bien informados todos. Bien, vamos a dar inicio a esta edición. Hay mucha información que compartirles, como cada día. Y vamos a iniciar con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más importante que pasó este día en nuestro país. Estas son las breves nacionales. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, anunció este jueves a un nuevo miembro de su gabinete presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, quien será el jefe de oficina de la presidencia de la República Mexicana, tras una trayectoria de trabajo junto a la oficialista, siendo su último en la asesoría especial de la presidencia del presidente para la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Asimismo, Cárdenas Batel ha sido miembro del Consejo Directivo de Oficina de Washington Office para América Latina, organización no gubernamental dedicada a la promoción de los derechos humanos en América Latina. También se desempeñó como integrante del grupo de análisis político de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y jefe de misión de observación electoral de la OEA en Nicaragua, Ecuador y Uruguay, gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, senador de la República por el estado de Michoacán y diputado federal por el decimosegundo distrito de Apatzingán, Michoacán. El ex sargento segundo de Infantería, Ezequiel Carrera Rifas, abandonó la noche del miércoles la prisión del campo militar número uno, luego de que una jueza federal dictó autodelibertad a su favor por falta de elementos. La Fiscalía General de la República pretendía que enfrentara un proceso penal por el presunto delito de delincuencia organizada, derivado del caso Ayotzinapa. De acuerdo con las investigaciones federales, el militar estaba adscrito al órgano de búsqueda de información, área encargada de realizar labores de espionaje, infiltración y recopilación de información. Cabe señalar que en marzo pasado Ezequiel Carrera también logró ser excarcelado en otro proceso, porque la jueza federal determinó que no había elementos indiciarios para presumir su responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. El despacho de abogados 1.800 migrante con sede en Nueva York, especializado en solicitudes de asilo de ecuatorianos en Estados Unidos, denunció que el pasado 7 de junio fueron secuestrados 200 migrantes en el municipio de Coctemoc, nueve de ellos originarios de ese país, por los cuales ya se pagó un rescate de 10 mil dólares por cada uno y no han sido liberados. La Fiscalía General del Estado solo ha recibido una denuncia de los familiares de un ecuatoriano, por lo que se realizan indagatorias desde el 25 de junio pasado. La vocería de la dependencia explicó que no existe un reporte confirmado sobre cientos de extranjeros privados de la libertad, pero la información de 1.800 migrante será investigada. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que México aceptó la imposición de aranceles al acero chino para mantener la sociedad económica con Estados Unidos y Canadá, pero a cambio pidió que se diera trato especial al acero proveniente de Brasil. Del mismo modo, para que las importaciones de productos de aluminio desde México escapen a los aranceles del 10% de la sección 232, no deben contener aluminio primario fundido o colado en China, Rusia, Bielorrusia o Irán. Ayer la Casa Blanca manifestó que en virtud de una nueva política aplicada por el presidente Joe Biden, las importaciones de productos de acero procedentes de México estarán sujetas a aranceles estadounidenses del 25%, en virtud de la sección 232, a menos que se documente que el acero ha sido fundido y vertido en un vecino del sur, Estados Unidos o Canadá. La información de Nuestro México Como todos los jueves nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York, le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montesioca. Adelante Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Continúa la presión sobre el presidente Biden para que retire su candidatura a la presidencia. Así es, le han pedido que se retire, que dé paso a un nuevo candidato. Ya no nada más son congresistas demócratas, también son donantes, medios de comunicación, actores. Como por ejemplo el día de ayer George Clooney, en un artículo de opinión publicado en el New York Times, le ha pedido públicamente al presidente se retire de la contienda presidencial y dé paso a un nuevo candidato. Escribió en su artículo, Lo considero un amigo y creo en él, creo en su carácter, creo en su moral. En los últimos cuatro años ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. Clooney recalcó que este Joe Biden, con el que estuvo hace tres semanas en la recaudación de fondos, no era el Joe Biden de 2010, ni siquiera el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos durante el debate. Y además dijo lo siguiente, Esta no es solo mi opinión, es la opinión de todos los congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado. No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Mientras tanto, el presidente Biden no tiene intención de retirarse de la carrera presidencial. Vamos a ver qué sucede este fin de semana, porque internamente dentro del Partido Demócrata y el Comité Nacional Presidencial Demócrata, han comenzado a circular encuestas donde están sopesando qué tan poderosa puede ser la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris. La fórmula Biden-Harris del 2020, simple y sencillamente, fue la que ganó. Si el presidente se hiciera a un lado y Kamala Harris fuera la que lo sustituyera y corriera para la Casa Blanca, pudiera ser que ganara la contienda presidencial. Mientras tanto, la presión crece. La gente dice que es necesario que el presidente tome en cuenta que está arrastrando al Partido Demócrata a una derrota sin precedentes si continúa en la boleta hacia la Casa Blanca. Es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Mil gracias, Fernando. Gracias por tu reporte, por toda esta información desde la Gran Manzana. Cuídate mucho, por favor. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y saludos para todos nuestros poblanos, toda esa gran comunidad poblana que trabaja en el área de Nueva York, en Manhattan. Y bueno, por supuesto, en Paseca, allá en toda el área de New Jersey y Connecticut. Desde su tierra los recordamos siempre con cariño. Nos vamos al corte. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 25 centavos y a la venta en 18 pesos con 19 centavos. La cotización al cierre de la jornada financiera de este día. Agradecemos la visita de todos ustedes en nuestras redes sociales. En este caso, muchas gracias por sus comentarios y por compartir. A Victoria Cuellar, a Giselle Zamora y Soyla Fernández Torres. Gracias por darle like y más que nada por pasar a visitarnos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más información. Al volver, Alemania defiende su decisión de desplegar misiles de Estados Unidos en su territorio. Además, al norte de México, en Sonora, la guerra entre el narcotráfico se incrementa y dueños de ranchos siguen desapareciendo. Estamos de vuelta. Gracias por continuar en Enlace México. Si les parece, revisamos hechos y personajes que fueron importantes en una fecha como hoy. Un día como hoy, por del 1099, muere Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. En 1561, nace el poeta y dramaturgo español Luis de Góngora. En 1941, fallece Arthur Evans, descubridor del Palacio de Cien Osos. El pequeño y breve viaje a lo largo de la historia que hacemos cada noche en su compañía. Y nos vamos ahora a otros temas, como siempre son temas de la actualidad internacional. Ya está listo nuestro compendio de algo de lo más destacado que pasó este día en el mundo. Le invito a que lo veamos. Las fuerzas de defensa de Israel hicieron un llamado a todo el mundo en la ciudad de Gaza a que abandonen urgentemente sus hogares y se dirijan hacia la parte central del enclave. La información se ha transmitido en folletos distribuidos por toda la ciudad. Los folletos alertan de que la ciudad de Gaza será una peligrosa zona de combate y proporcionan dos rutas seguras para la evacuación así como la instrucción de dirigirse hacia el sur del enclave. Desde la ONU expresaron su preocupación por la nueva oleada de evacuaciones, ya que los habitantes de Gaza se han visto obligados a desplazarse por todo el enclave en condiciones extremas desde que comenzó el conflicto. Las fuerzas de defensa han emitido varios avisos de evacuación en los últimos días, mientras las tropas israelíes llevan a cabo operaciones en las partes occidental, meridional y oriental de Gaza, informó Times of Israel. Según los datos del ejército israelí, unos 200.000 palestinos permanecen en la parte norte de la ciudad. El canciller alemán Olaf Scholz elogió este jueves la decisión de Estados Unidos de instalar periódicamente misiles de largo alcance en Alemania como un paso para aumentar la disuasión. El miércoles Estados Unidos anunció que comenzaría despliegues episodicos de misiles de largo alcance en Alemania en 2026 como un paso importante para reforzar la OTAN contra Rusia en Europa. El Kremlin, por su parte, anunció este jueves que estudiará medidas sopesadas, coordinadas y eficaces para contener a la OTAN tras las decisiones de la cumbre de la alianza en Washington, que amenaza la seguridad de Rusia. Se trata de un eslabón en la cadena de escalada de la OTAN y Estados Unidos hacia Rusia, afirmó el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov, citado por la agencia rusa TASS. El Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia, Rothin Monitoring, ha informado este jueves de la inclusión en su lista de personas y organizaciones que forman el terrorismo a Yulia Navalnaya, viuda del opositor Alexei Navalny, un día después de que un tribunal de Moscú emitiera una orden de detención en su contra. En esta decisión, sus activos y fondos en territorio ruso han sido congelados, informa la agencia de noticias Interfax. La acusación se basa en una pertenencia a la ONG Fundación Anticorrupción, cerrada por su vicunto esposo considerada organización extremista en Rusia. Navalnaya, que ha prometido seguir con el trabajo de su esposo desde el extranjero, se enfrenta a una pena de entre dos y seis años de prisión, así como una multa que puede ascender a unos 600.000 rublos, unos 6.200 euros, si se demuestra que es culpable de pertenencia a un grupo extremista. Entre cuatro y cinco pasos utilizados por migrantes irregulares en el Tapón del Darién, ubicado en la provincia panameña homónima, fueron cerrados por el gobierno del país centroamericano. Esta medida busca disminuir la migración irregular por esas trochas en plena selva, que se dirigía por coyotes procedentes de Colombia, país vecino con Panamá, informó el titular de Seguridad Pública, Frank Abrego. Abrego afirmó que se creó un paso humanitario con la finalidad de que se respeten los derechos humanos de los migrantes y que se garantice su vida. Este camino comienza en el sector de Cañas Blancas, continúa por el río Turquesa, sigue por el pueblo de Bajo Chiquito y culmina en la población de Lajas, donde las personas son atendidas por la Cruz Roja Nacional e Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros. La información del panorama mundial. Y bien, vamos a pasar a otros temas. Estos son temas que lamentablemente tienen que ver con la problemática que tenemos en México del crimen organizado, sobre todo en el área norte de nuestro país. Ya, pues, están presentando muchas zonas y muchos ranchos, muchas propiedades que están siendo abandonadas por sus dueños, precisamente por la presencia de estos cárteles de la droga y que, pues, se ven las personas, se ven los dueños de estas propiedades completamente inermes, están indefensos ante el poderío de estas organizaciones. Tal es el caso de dos rancheros de una misma familia que desaparecieron y sus familiares se preguntan en dónde están. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta Tenemos la fe puesta en Dios de que estén con vida. Y si no lo llegasen a estar, yo les pediría a las personas que cometieron ese hecho que me digan dónde están. Es la incertidumbre que consume a Santiago Góngora por no saber nada de sus tíos, el anestesiólogo Sergio Góngora, de 72 años, y Ramiro Góngora, de 81, quienes desaparecieron el pasado 18 de junio en su rancho en el norte de Sonora. También tenemos conocimiento que más de 20 ranchos están abandonados en este momento. Tuvieron que salirse de la zona por seguridad y salvaguardar su propia vida. Y es que el rancho que ha pertenecido a la familia Góngora por más de siete décadas quedó en medio de un corredor del narcotráfico que conecta el desierto del norte de Sonora con Arizona. Un territorio que en los últimos años ha sido el campo de batallas entre grupos del narcotráfico desprendidos del cartel de Sinaloa. Estos son algunos de los arrestos y decomisos recientes en esa área, incluyendo este vehículo con blindaje artesanal. Algunas facciones son de los Chapitos, otras de los Salazar, otras del Mayo Zambada, y esto trae como consecuencia el alza de los asesinatos, de los secuestros. Con respecto a los hermanos Góngora, las autoridades se han limitado a informar que la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora le dan seguimiento a su caso, así como también a la desaparición del vaquero del rancho Ramón Mendoza, de 50 años. Mientras, Santiago Góngora hace un llamado al gobernador de Sonora. A él le pedimos una mayor acción, no es nada más en cuanto a mi tema, en los temas actuales que la zona está, ahora sí, no es por exagerar, no es por ningún tipo, está en llamas. Rubén Pereira, Voz de América. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio, y Porfirio sí te lo resuelve. Bien, la terminación 6147, gracias por informar. Saludos desde Yakima, Washington, a todos los pueblanos. Gracias, gracias por acompañarnos y por participar. Vamos a la pausa, no se vayan, volvemos. Al regresar, analizaremos el mercado laboral en Estados Unidos y el incremento en el desempleo. Además, hablaremos sobre el futuro de Francia tras las elecciones legislativas. Estamos de regreso con más aquí en Enlace México y como de costumbre, revisemos el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para mañana viernes, 90 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 77 Fahrenheit, 25 grados centígrados. Se espera un día con tormentas eléctricas dispersas. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima esperada es de 86 grados Fahrenheit, 30 grados centígrados. Mínima, 66 Fahrenheit, 18 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, se esperan 85 grados Fahrenheit, 29 centígrados como máxima. Mínima, 74 Fahrenheit, 23 centígrados. El día va a estar con tormentas eléctricas. En la ciudad de Puebla, esperamos 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit como máxima. Mínima, 11 centígrados, 53 grados Fahrenheit. El día va a estar con tormentas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades deseándole un excelente día. Como cada jueves, nos enlazamos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestro economista de cabecera, Don Isaac Cohen. Adelante, Don Isaac. Bienvenido. Muchas gracias. El mercado laboral en Estados Unidos continuó expandiéndose vigorosamente en junio. La semana pasada, el Departamento de Trabajo reveló que en junio fueron creados 206 mil empleos nuevos no agrícolas. Pero la tasa de desempleo aumentó a 4,1% desde el 4% en mayo. Este es el cuarto leve incremento consecutivo en el desempleo. Desde que alcanzó 3,4%, el récord más bajo de los últimos 50 años. Además, en junio el salario promedio por hora aumentó 3,9%, arriba de la tasa de inflación de 2,6% en mayo. Junto al incremento en el desempleo, otro indicador de desaceleración en el mercado laboral es que durante los últimos tres meses, el promedio de creación mensual de empleos llegó a 177 mil, menos que el promedio de 220 mil en 2023. Asimismo, las contrataciones se han concentrado en tres sectores, el gobierno, la salud y la asistencia social, los cuales contribuyeron tres cuartos a la creación de empleo en junio, mientras que la manufactura y el comercio al menudeo perdieron empleos. La pregunta es cómo el Banco Central procesará esta indicación de desaceleración moderada en el mercado laboral durante la próxima reunión programada para el 30 y el 31 de julio en Washington. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac. Gracias por toda esta información y este análisis financiero que nos comparte cada jueves. Cuídese mucho. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y para temas de política internacional, un placer darle la bienvenida al doctor Zidane Serraoui. Muchas felicidades por su reciente cumpleaños al doctor Zidane. Y bueno, vamos a ver en esta ocasión qué análisis nos presenta sobre las cosas que suceden en el mundo. Adelante, Zidane. Acaban de pasar el 7 de julio pasado las elecciones legislativas en Francia. La segunda vuelta. Como ya sabemos, el presidente Macron convocó a unas legislativas anticipadas por el fracaso que tuvo su partido en las elecciones europeas. ¿Cuál fue el resultado de estas elecciones? Se esperaba que el Frente Nacional, el partido de extrema derecha, tuviera, si no la mayoría absoluta, sí una mayoría relativa. Sin embargo, por las alianzas entre los partidos, finalmente el resultado le dio la victoria al Frente Popular, o al nuevo Frente Popular, de Menosso, de la extrema izquierda, con 182 escaños. Esto tampoco le da una mayoría relativa. Pero la unión con el partido de Macron, que tuvo 168 votos escaños, entre el nuevo Frente Popular y Macron, ya tienen una mayoría absoluta. Claro, el Frente Nacional tiene la posibilidad de aliarse con los republicanos, el partido de centro-derecha. Pero esto le daría apenas 200 escaños, lo que no le permite ser un movimiento de bloqueo de las decisiones de las mayorías. Pero, ¿cuál va a ser el problema para el presidente Macron? Está claro que el nuevo Frente Popular, o, mejor dicho, el liderazgo de Jean-Luc Mélenchon, va a ser el principal obstáculo para Macron. Jean-Luc Mélenchon fue muy claro. Quiere el poder, quiere el puesto de primer ministro y quiere gobernar sin las trabas que le pudiera poner el presidente Macron. Así que Francia se enfrenta a serios problemas políticos en la Asamblea Nacional Francesa, salida del 7 de julio pasado. Muchísimas gracias al doctor Zidane Serragui por su colaboración, como siempre, muy interesante. Cuídate mucho, Zidane, nos enlazamos contigo la próxima semana. Llegamos al final de Enlace México, gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Felicia Cordero desde Las Vegas, Nevada. Para su papá, Esteban Cordero Ruiz, en Acatzingo, Puebla. Brenda Rosales desde San Martín, Texmelucan. Saluda a la familia Flores Rosales, que está en la ciudad de Tacoma, Washington. Armando Díaz desde Brooklyn, Nueva York. Saludos a la familia Díaz Pérez, en Ocotepec, Puebla. Gracias por habernos acompañado. Nuestra recomendación de siempre, sígase cuidando, seamos responsables. Buenas tardes, buenas noches, y los esperamos mañana para enlazarnos, como todos los días, aquí, en Enlace México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!